Estas fuentes conmutadas son muy peligrosas porque almacenan bastante energía aquí en estos capacitores. Esta fuente tiene dos capacitores, habrá fuentes que traigan uno, pero estos capacitores son los que se quedan cargados de electricidad y si nosotros no somos precavidos, si nosotros no somos cuidadosos en la manipulación de este tipo de tarjetas, bueno, podemos tener una descarga eléctrica. Por esas razones que deben de poner mucha atención. Vamos a hacer las mediciones en una fuente de alimentación para que ustedes sepan diagnosticar el estado de una fuente de alimentación, de una pantalla de televisión. En el entendido de que en esta ocasión voy a utilizar una tarjeta que se le conoce como tarjeta electrónica de fuente de alimentación. Sin embargo, las pantallas tienen tarjetas únicas, así se les conoce. Esta pues nada más está la pura fuente, aparte está la tarjeta main o la principal o la tarjeta de control, así se le conoce. Y algunas pantallas les comentaba que tienen tarjetas únicas, es decir, que en una sola tarjeta tiene la fuente de alimentación y tiene la parte del control. Todos los aparatos, debemos de entender una cosa, todos los aparatos tienen dos secciones. Sección de fuente, que es la sección que va a proporcionar la tensión eléctrica e intensidad de corriente suficientes para que puedan funcionar correctamente todos sus circuitos. Y una sección de control, que es la que va a procesar y controlar ya sea señales o incluso datos para el funcionamiento de ese aparato. En nuestro caso, pues son de pantallas. Y esas pantallas, bueno, pues son de pantallas del tipo LED. Entonces, ya que entendemos cómo es la configuración de una tarjeta electrónica que corresponde a la fuente de alimentación, ahora tenemos que hacer esas mediciones. Y la primer medición que tenemos que hacer es medir un voltaje en específico que se le conoce como voltaje de stand-by. Y ese voltaje va a estar en la salida de la fuente. Nosotros vamos a ubicar en esta tarjeta que tiene un conector donde está la entrada de la alimentación. Es decir, que en este conector va a entrar los 117 voltios de corriente alterna. Pero si ubicamos, hay que ser muy observadores, aquí vamos a ubicar un conector y aquí va a salir voltaje. Aquí tenemos otro conector y aquí también va a salir voltaje. Entonces, nosotros tenemos que identificar esos conectores de salida para ubicar justamente los puntos donde vamos a medir. Aquí hago un acercamiento de este conector y algo que debemos de tomar en cuenta es que tenemos que ser muy observadores. Porque resulta que los fabricantes ya no proporcionan diagramas esquemáticos para el servicio a los equipos. Y debemos de considerar y tomar en cuenta toda la información poca o mucha que el mismo fabricante nos pueda proporcionar. En el caso de esta tarjeta, que es de la marca LG, el conector va a tener un indicador. Observen esto de aquí. Tiene dos filas de conexiones, esta es una y esta es la otra. Dos filas de conexiones, pero aquí solo veo una. Aquí abajo va a estar la otra fila de conexiones. Aquí arriba yo podría hacer la medición de GND a 12 voltios. Es decir, debemos de ubicar la correspondencia de derecha a izquierda. El pin 1 es GND, aquí me lo está indicando. Y sería este pin de aquí. Vamos a darle un número para identificar. Este que sea el número 1. Para efectos explicativos, obviamente tienen un orden. Entonces sería el 1 que sería el GND, o sea el negativo. Y luego sería el 2 y el 3, serían 12 voltios. Es decir, que cuando yo haga una medición, obviamente tengo que conectar la tarjeta. En este momento no lo voy a conectar. Pero estaría yo midiendo aquí, en este punto. Y luego acá, en este otro de acá. Aquí sería 12 y 12, en cualquiera de estos dos. Respetando la polaridad. Después observa, sería 1, 2, 3, en 4 y 5. Estaría midiendo 24 voltios. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en estos dos estaría midiendo los 24 voltios. Y luego si me voy más para abajo, tengo GND y 3.5 voltios. Y luego 3.5 voltios. Entonces estaríamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 y 7, o incluso 8, voy a medir ese voltaje de stand-by que les acabo de comentar. Ese es el primer voltaje que yo tengo que medir en una fuente de alimentación para comprobar si está operando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí pondría la terminal o la punta de prueba negra. Y luego ya en 7, que sería 6, 7 o incluso 8, estaría conectando el positivo para que me dé este valor de 3.5 voltios. Ahí es, te estoy enfocando esto muy de cerca porque voy a alejar la toma para que cuando estemos haciendo la medición podamos observar el instrumento. ¿De acuerdo? ¿Por qué te quise hacer esto? Para que tú ubiques primero, para que entiendas que debes ubicar los conectores de voltaje de salida y el voltaje que debes ubicar es el de 3.5 voltios. En realidad tendría que ser como 3.3 voltios, pero bueno, pues aquí el fabricante me lo pone como 3.5. Y entonces ahí es donde debo ubicar los puntos de conexión. Si estos 3.5 voltios me los marcar acá, entonces yo tengo que voltear la tarjeta y medir por el otro lado porque aquí no tengo acceso. ¿De acuerdo? A ver, eso es un momento. Si estos 3.5 voltios los tuviera en esta fila, que es la que no se ve, yo tendría que voltear la tarjeta para medir ese voltaje. Incluso lo voy a hacer. Voy a voltear la tarjeta. Ahí tenemos el conector. Aquí está. Voy a enfocar. Ahí tenemos ese conector. Este es el conector, pero por la parte de abajo. Incluso puedo hacer las mediciones por la parte de abajo, no necesariamente por la parte de arriba. Pero si nuestra tarjeta nos permite hacer la medición sin desmontar la tarjeta del chasis, del mueble, de la pantalla, pues lo puedo hacer. Si no me lo permite, entonces sí tendría que desmontar como lo estoy haciendo yo y tendríamos que medir por debajo de la tarjeta, por el lado de las pistas. Sin embargo, aquí mira, te voy a mover acá. Observa. Observa cómo tiene los indicadores aquí. ¿De acuerdo? Aquí está una fila que correspondería esto de aquí o esta otra fila que correspondería esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer esa medición. Para eso, debo ubicar mi instrumento. Yo necesito... Bueno, ¿aquí qué me dice? Que debo de medir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Debo de medir 3.5 voltios. ¿De acuerdo? Pero esto es voltaje directo. No es voltaje alterno. Entonces, lo que voy a hacer es... Tomar mi instrumento, que sería mi multímetro, aquí lo tengo. Yo voy a utilizar este multímetro. Pero recuerden que tenemos diferentes clases donde explicamos cómo se utilizan los diferentes instrumentos de medición con los que cuenta nuestro multímetro. Entonces, hoy voy a utilizar el voltímetro de corriente directa, que sería este. Este apartado de aquí. Aquí me dice voltímetro de corriente directa. Lo primero que tengo que hacer es conectar la punta negra en el COM. O negativo. Y como voy a medir voltios, la punta roja la pongo en el borne donde tenga la V mayúscula. Ahí la pongo. Luego, voy a seleccionar con la perilla el modo voltímetro de corriente directa en su rango máximo. Por seguridad, cuando vayamos a hacer una primera medición, tengo que elegir el rango máximo. Enciendo el instrumento. Ahí está encendido mi instrumento. Y voy a realizar esa medición. Aquí está mi conector. Voy a hacer el acercamiento al conector. Voy a estar cambiando de cámaras, de tomas, para que ustedes estén observando bien. Ya preparamos nuestro instrumento. Ahora vamos a ver los puntos de medición. Ahí los tenemos. Observen. Entonces, según mis indicadores, tengo de este lado, voy a iniciar por este lado, así a numerar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, en seis, el GND, en siete, el positivo. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí donde dice GND, aquí donde dice GND, un segundito, ahí va la punta negra y donde dice 3.3 va la punta roja. Así lo voy a conectar, pero acá. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos seis y siete, ¿sí o no? Entonces, voy a numerar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en seis. Aquí en seis va el negativo. Váyanla apuntando. Y en siete va el positivo. ¿De acuerdo? Ahora, voy a conectar la fuente a la alimentación, claro. Cuando estén manipulando una fuente de este tipo, deben de tener muchísimo cuidado. ya les indicaba yo, son relativamente peligrosas porque la descarga que pueden sufrir puede ser dolorosa. Entonces, decíamos que en seis, ¿no? seis y siete. Entonces, nuevamente, aquí sí voy a poner más cuidado, más atención porque la fuente ya está energizada. Entonces, dijimos que es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí está el seis. y luego en siete pongo la punta roja. Denme un segundito. Ahí tengo, ahí estoy haciendo la medición, en seis y siete, pero ustedes no están viendo el instrumento. Voy a cambiar la toma. Ahora ustedes van a ver ahí el instrumento. ¿Cuánto, verdad? Cero, cero, tres. Significa que es un valor muy, un rango, perdón, un rango muy alto. ¿Tres es menor que doscientos? Sí. ¿Tres es menor que veinte? Sí. Entonces voy a bajar hasta veinte. Este que dice dos mil milis es igual a dos unidades y tres es mayor que dos, por eso no lo puedo bajar hasta acá. Entonces nuevamente voy a hacer la medición de seis a siete. ¿Y cuánto tengo? Indíquenme por favor. Tres punto cuarenta y dos. Tres punto cuarenta y dos. Si la fuente me da ese voltaje, la fuente sí está operando, porque es el voltaje permanente. Habrá fuentes que sí, el voltaje de stand-by o de espera, porque ese voltaje es el que alimenta todo el tiempo mientras la pantalla esté conectada y ese voltaje alimenta todo el tiempo al sistema de control, a la memoria y al teclado, incluso al receptor infrarrojo. Por esa razón, ustedes pueden encender una pantalla desde el control remoto, siempre y cuando esté conectada a la línea, porque ese voltaje es el que está alimentando esos circuitos, por eso se le llama voltaje de stand-by o de espera. Cuando aplican el power, se activan los voltajes de 8 probablemente de 12, 24, 48 y 70 voltios aproximadamente para la retroiluminación. ¿De acuerdo? Esa es la primera medición que ustedes tienen que hacer para determinar si su fuente está operando. Ahora, en el caso de que ustedes hagan la medición, y que su fuente no esté operando, tienen que hacer otra medición. ¿A qué me refiero con que no esté operando? Con que ese voltaje de stand-by no lo tengan presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Observen. Por esta parte, vamos a localizar ahí, ahí se observa, perfecto. Vamos a localizar un capacitor, el más grande o los capacitores más grandes. esta fuente tiene dos capacitores, pero analizando la conexión, están conectados en paralelo. Quiere decir que yo puedo medir en uno de ellos, en cualquiera. En teoría, estos capacitores van a tener aproximadamente desde 180 hasta 360 voltios aproximadamente, dependiendo del tipo de la fuente. Entonces, en ese caso, yo voy a tomar mi voltímetro y voy a seleccionar el rango máximo. ¿De acuerdo? Y voy a hacer esa medición, voy a colocar aquí el instrumento para que podamos observar esa medición. Y voy a medir ese voltaje. ¿Cuánto tengo? Voy a, voy a, este, ¿cómo le podremos hacer? A ver si así, ahí está, positivo, negativo. Es que no quiero que mi mano, ahí se hay polaridad, ¿verdad? Sí, claro, es voltaje de corriente directa. Es que no quiero que mi mano, este, construya ahí la, la toma. Entonces, ahí estoy, ahí estoy. Mira, ¿cuánto tengo? 176 voltios. 176 es menor que 200. Sí, entonces, bajo a 200. ¿Por qué bajar de rango? Para que mi medición sea más exacta. ¿De acuerdo? Entonces, se ha mido en el capacitor y tengo 177.4 voltios. Ahora, de acuerdo a lo que explicamos en la clase anterior, una fuente de alimentación tiene dos secciones. La parte del primario, donde está la tierra caliente, y la parte del secundario, donde está la tierra fría. en el caso de esta fuente, sí está operando en sus dos secciones. Puede ser de que ustedes realicen la medición en la salida y no exista voltaje. Realicen la medición en capacitor y si haya voltaje en capacitor, pero no hay voltaje en salida. Ahí podríamos sospechar del controlador de fuente. Recuerden que la fuente está siendo controlada por un interruptor electrónico. Por eso se les llaman fuentes conmutadas. Ese interruptor electrónico vimos en la clase pasada, que es este. Este que está aquí, este dispositivo que apenas se alcanza a ver. Pero este está siendo controlado por un circuito oscilador, el cual se los voy a mostrar acá. Aquí está mi circuito. Observen cómo es un circuito integrado que tiene varias terminales de conexión. Ese recibe un voltaje de alimentación que nos quede claro que un circuito oscilador se encarga de convertir un voltaje en una frecuencia. Y eso es justamente lo que va a hacer este. Va a convertir el voltaje de alimentación en una frecuencia y esa frecuencia es la que va a mandarle al conmutador para que se controle, para que esté switcheando. Y de esa manera esté energizando de manera temporal al transformador de poder que en nuestra tarjeta vendría a ser este. Y este ya va a alimentar a las demás fuentes, perdón, a las demás cargas. Por eso es el más grande. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Déjenme despedirme de nuestros amigos del Facebook porque estuvimos transmitiendo. met Door las